La historia de la universidad, la tradición de la universidad, os ofrece una nueva ventaja, os ofrece una nueva posibilidad. Adaptar vuestros conocimientos jurídicos a lo más novedoso, a lo más actual, a las tendencias que todo jurista, juez, abogado, litigante, profesor universitario, investigador, con independencia de su edad, de su formación previa, va a necesitar. Para ello, contamos con un grupo propio de profesores, de académicos, pero también con la colaboración de cualificados profesionales procedentes del mundo, de la Judicatura, del Ministerio Público y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Les invitamos y les aseguramos que tendrá una de las mejores experiencias profesionales y personales de su carrera. Esta es la razón de mi intervención, aparte de saludar a todos ustedes, les permitirá un conocimiento profundo, suficiente y ordenado de la situación actual en general, del conjunto de los ordenamientos jurídicos. Todos estos asuntos son los que vamos a tratar con grandes especialistas nacionales e internacionales, ofreciendo así una formación tanto para profesionales, estudiantes y académicos. Os invitamos de nuevo a participar en este, que además será un curso singular porque celebramos el 50 aniversario de esta magnífica iniciativa que son los cursos de especialización en Derecho. Acudan a esta ciudad de Salamanca, ciudad de encuentros y saberes, donde una universidad ocho veces centenaria, fundada en el año 1218 por Alfonso IX, rey de León, les espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Por todos estos motivos, les esperamos en enero en la Universidad de Salamanca. No se arrepentirán.